¿Ves? ¿Querés un té? ¿Querés un tilo? No, no, lo que necesito es hablar un momento con Octavio. Llámalo, ahí tenés el celular. Octavio, mamá quiere hablar con vos. ¿Un beso? Soy Juana, por si no me reconociste la voz. Chao. Qué raro tiene el celular apagado. Es raro. Habrá tenido una emergencia. ¿Y el tisito? ¿Qué haces acá? Lorenza no se siente bien. ¿Está sola? No, Juana está con ella. ¿Y entonces qué haces acá? Mira si te llega a ver. ¿Qué le decimos? ¿Que sos el novio de la madre? Una cosa es ser un músico invitado. Y otra cosa es andar por los pasillos de la casa. Cuando tocaba el violín, me miró y no me reconoció, te lo juro. La última vez que la vi, Juana tendría cinco años. Juana. Sí. El señor quería saludar a tu mamá. Está encantado de haber interpretado delante de una dama tan exquisita. Sí, pero estás descansando. No, no, es un minuto nada más. Entramos juntos. La saluda y se va. Gracias. Prometime que no vas a volver a hacerlo. Sí. Si vos me perdonás, yo puedo seguir viviendo. ¿No tendríamos que hablar con algún profesional que nos ayude? No. Vos sabés muy bien que yo no creo en la psiquiatría, Bautista. Esto lo tenía que solucionar con vos, no con un profesional. Bautista, creo que deberías ir a encontrarte con Noel hace rato que te está buscando. No te preocupes, yo me ocupo de tu papá. Bautista, si es que puedo pedirle a Noel encarecidamente de mi parte, que me perdone. ¡Gracias! 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 Amor, para de llorar, por favor, para de llorar. Es que no entendés. Me creí que me iba a quedar sola, no. Crecí sin mi mamá. No me imagino seguir adelante sin mi papá. A ver, pará, pará, porque son dos cosas distintas. Una cosa es que tu papá se quiera pegar un tiro y otra cosa es que vos salgas adelante, ¿eh? Vos podés salir adelante sola y no te tenés que pegar a tu papá. Es que él me da mucha seguridad. Yo sé que pase lo que pase, él va a estar para darme una mano. Bueno, pero tu papá no es el que va a estar siempre, no solamente él. Yo también voy a estar. Yo te di mi corazón para toda la vida. Los 365 días del año. Las 24 horas del día. Los 60 minutos de la hora. Vos también te vas a ir. Y me vas a dejar sola. Maggie. Bonita. Vos sos la mujer de mi vida. Y pase lo que pase, vas a estar siempre primero. Y lo sabes bien. Abrazame fuerte. Qué lástima que no estás muerto. Perdóname, Florencia. Todo esto que pasó me hizo reflexionar. Me porté tan mal con vos. No te merecías todo el mal que te hice, perdóname. Pero vos no tenés límite. No finjas más. ¿Vos te pensás que yo soy tonta, estúpida? ¿Vos te pensás que yo no sé que vos sos capaz de matarte para arruinarle la vida a Bautista? Yo te voy a convencer. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Vos lo lograste, ¿no? Acordate. Hasta no hace mucho eras una ladrona. Y ahora te estás reinsertando en la sociedad. Créeme, yo también puedo ser mejor. Lo dudo. Por favor. Necesito que creas en mí. Sos la madre de mi nieta, que es lo que más quiero en este mundo. No. Vos no querés a nadie. Por favor. Ayúdame a reconstruir a esta familia que casi destrocé con mis propias manos. Llora. Llora. Poné la cara que quieras. Yo sé muy bien quién sos vos. La peor basura que conocí. Quería otra cosa para vos. Yo si te tengo a vos no necesito nada más. No me importa ni la fiesta, no me importa ni los invitados, ni la comida, ni el vestido. No me importa nada. Yo no te voy a querer más. O menos si tenemos una libreta o un anillo. Yo te elegí. Yo elegí amarte toda la vida. Mi amor. Mi amor. Sí. Tu amor. Tú, Noel, soy. Tú, princesa de la luz. Y aunque tenga este vestido y este maquillaje y esas coronitas que no sé cómo se llama. Tiara. Sí. Yo sigo siendo la misma. Lo sé. Y es lo que me enamora de vos. Mi amor. No me sueles más. Bueno, tenemos que avisar a los invitados que se suspendió. ¿Me acompañas? ¿Me ibas a dejar sola, papá? Yo no voy a dejar que te vayas. Hijita. A veces la vida es más dura de lo que parece, ¿sabes? Vos ya sos grande, estás en condiciones de entender. Ya podés volar sola. No necesitás a tu papá. Siempre me dijiste que no servía para nada. Que tiré la plata a Nueva York. Ah, tontería que decía sin pensar que podía causarte daño nada más. Papá, yo necesito que me enseñes. Si vos me enseñás, yo puedo aprender. Magui, por favor. No me recuerdes todo lo injusto que fui con vos. ¿Ves? ¿Te das cuenta, hija, que hice todo mal que en mi vida no tiene sentido en realidad? No, no, soy una tarada. Me estoy quejando de vos y en realidad la culpable soy yo. ¿Vos? ¿Culpable de qué? Te destrocé la vida, amor. No, papá, no. Empecemos de nuevo. No. Vos y tu hermano merecían otro padre. No esta porquería que soy yo. Vos sos mi papá y yo te quiero. Magui. Te amo. Magui. Magui. Sí. Señor, tiene que comer. Tía, ¿necesitas algo? Fíjate si Domingo está jugando con Catalina. Está bien. Despreocúpate, yo me ocupo aquí. Gracias, hija. Incorpórate un poquito, por favor. Sí. ¿Te sentís mejor? Sacá esa cara de enfermerita de la Cruz Roja de Cuarta. Ya no tiene sentido. Todavía no te diste cuenta. Estoy perfecto, Pilar. No tengo nada. Pero lo logré. No se casaron. Gané otra vez. ¿Entendés? Ahora soy un pobre padre bueno. Lo que no saben es que Patricio Venegas ahora se empieza a divertir. A tu salud. Por tu cara de asombro, Pilarcita. ¿Vos no habrás pensado que de verdad yo me quise matar, Pilar? Ni loco. Nada, balas de fogeo. Un cortecito, un poco de sangre. Se la creyeron. Me salió bien. Te digo, me dio un poco de lástima ver los autistas llorando. Y a mi madre, enroscada, al violinista, tan apesadumbrada. Te miro y no entiendo. Me pregunto cómo pude haberme enamorado de vos. Ah, no. Es demasiado. ¿Qué querés hacerte la buena conmigo? Tenés un hijo en un orfanato. Le sos infiel a tu marido. ¿Querés que te recuerde quién sos vos en realidad, Pilar Puyredón? Soy todo eso gracias a vos. Sí, claro. Y yo ahora soy el culpable de todos los males del mundo, ¿verdad? Es que vos sos capaz de hacer cualquier cosa, Patricio. Tal vez. A lo mejor es de herencia. Fíjate que mi padre se quiso matar. Intentó suicidarse cuando sintió que una mujer lo abandonaba. Lo sé. Acá en esta casa todos estamos marcados por esa tragedia. Lo que yo no sabía... ...es que vos amás así a Noel. No. No amo así a Noel. Tampoco es cierto. ¿Sabés qué pasa, Pilar? Yo nací para ganar. No me gusta perder. Y cuando no puedo conseguir lo que quiero... ...prefiero la muerte. Pero esta vez... ...ni siquiera hizo falta. Gané, Pilar. Yo, Patricio Venegas, volví a ganar. Vos estás muy enfermo, Patricio. Comí tú este tiempo sin vos. No necesito de tu lástima. No. Qué mal estás, Octavio, para pasar toda la noche con un viejo. Yo a tu edad saltaba de cama en cama. ¿Ah, sí? Pero bueno, siempre fuiste un fracaso. Cómo me hubiera gustado ser padre de Patricio Venegas. Ese sí, ese sí, me salió bueno. Lástima que Juan Patricio...